Tengo las confirmaciones del viernes pasado, el día 20, como regalo el día del amigo parece, llegaron el anuncio de dos barcos más que pernoctan. Teníamos hasta ese momento 37 barcos, hoy ya tenemos 39 barcos. El total de pasajeros que va a venir esta temporada, unos 61.700 pasajeros y unos 29.200 tripulantes. Entonces son casi 91.000 personas que van a estar acá durante la temporada que arranca el día 20 de octubre y finaliza el 19 de marzo del año que viene. Se está trabajando mucho desde hace ya un par de años para que esta cantidad de tripulantes y pasajeros deje un poco más de valor agregado a la ciudad de Puerto Madryn. ¿Y qué se ha hecho con respecto a esto que recién nos comentaba? Se ha trabajado juntamente con la BID, la Cámara de Comercio, la Municipalidad, nosotros y todos los entes involucrados en lo que es el quehacer de los cruceros para darle más valor agregado y por eso este año se va la gente de la Asociación de Viejes y Turismo que tiene un pool que forman 21 agencias que están autorizadas por el Ministerio de Turismo de Nación a vender a pie de muelle a donde está el barco. De las 21 agencias van a ofrecer servicios diversos. Además de las clásicas excursiones, va a haber un city tour en la ciudad de Puerto Madryn que va a ser el primer city tour oficial, verdaderamente, porque había algunos que hacían paseos y todo eso, pero esto es un city tour que va a pagar en los museos, en el ecocentro, va a pasar por la zona comercial de la ciudad de Puerto Madryn, que es un requerimiento que pidió la Cámara de Comercio hace muchos años y que nosotros lo entendemos, juntamente con la Municipalidad se trabajó mucho en ese tema y vamos a hacer también kayak, se van a alquilar kayak, se van a hacer excursiones en kayak, bicicletas y excursiones en bicicletas, excursiones a pie con guía de turismo para hacer recorridos por la ciudad. Se va a dar un poco más de movimiento a todo lo que es la parte comercial de la ciudad para que la conozcan, que conozcan nuestra historia. Gracias por ver el video.